El trabajador, papá y ellos trabajan bocinas y él compró un motor para conchar y se mantenía del concho después que se casó con la joven, tuvieron un programa de una hija y él se buscaba su comida en su concho conchando pero ellos después que se casaron a través del tiempo la muchacha era como media, era un problema como mental porque era tanto con la papá como con la mamá de él tuvo dos o tres veces que lo cortó, a los dos por cierto, al papá y a la mamá porque ellos siempre le decían a Juan que trate de esa muchacha de alejarla de ese muchacho para que eso no suceda porque las cosas antes de que sucedan hay que evitarlas entonces ellos estaban peleando en la casa en la 12 y el muchacho se vino a la casa pero entonces a él venía a dejarla sola vino atrás cuando el maestro se va a cortar el que supuestamente le dio la puñalada y cortó también a la madre del muchacho ahí fue que supuestamente ellos vieron, llaman el 911 y el muerto estaba muerto lo llevan allá porque ya la puñalada que estaba, estaba muerto porque puso el corazón que le dio me dijo, porque yo no he visto al amigo mío que lo tienen preso allá a él y a la mamá y al papá, no sé por qué lo tienen porque tenían seis querellas de alejamiento pero parece que no le daban seguimiento y mira lo que pasa, hay un problema ahí que los seguimientos hay que darle a veces para que las cosas no se den porque mira hoy perdió ese muchacho la vida pudiéndose evitar ok